Y el primer tema que me parece como relevante tocar y que vamos a dar algunas recomendaciones no solo para papás, sino también para docentes, es el tema de las tareas escolares. Si ustedes están pendientes de las redes sociales, ha habido bastantes quejas por ahí, por parte de algunos papás, con referencia a la cantidad de tareas que los docentes están asignando para hacer en casa. Bueno, ¿por qué estas quejas? Es algo bastante comprensible en general. Yo podría decir que a la mayoría de los papás, no sé si a la mayoría, pero un grupo importante de papás, el tema de las tareas es algo que cuesta bastante. Cuesta en el sentido de que hay que reiterar un montón de veces al chico para que se siente a hacer las tareas, que una vez que el chico se sienta tiene poca autonomía. Es decir, si el adulto no está al lado, este chico no hace las tareas. Entonces hay que insistirle para que se siente, pregunta un montón, se desconcentra un montón, pabea un montón. Y al final demora muchísimo en hacer las tareas escolares. Si la tarea lleva media hora, probablemente un niño demore el doble, el triple o el cuádruple. Entonces es una actividad que de por sí genera bastante nivel de estrés. Yo creo que debe ser la que más estrés genera, junto con andar a bañarte. Pero la tarea ahí yo creo que compiten a ver cuál de las dos genera más estrés a las familias, a las mamás y los papás. Entonces me parece que los docentes no ignoran esta situación, conocen que esta situación es así. Y vivimos ahora en tiempos de cuarentena, a donde lo que está ocurriendo es que se están asignando tareas escolares con la esperanza de poder sustituir o disminuir el impacto de no ir a clases. Lo primero que tenemos que decir esto es que eso es imposible, o sea, es muy poco probable que asignando tareas reemplacemos asistir al colegio. Eso vamos a ser realistas, no es algo que pueda ser sustituido, digamos, solamente asignando tareas no vamos a sustituir la asistencia a clases. Entonces, algunas recomendaciones respecto de esta situación, porque probablemente esto se haya agravado en estos días de cuarentena en casa. Y esta recomendación, primero vamos a los docentes, entendiendo que hay presiones para tratar de que no se pierda tanto tiempo, que no se pierdan tantos contenidos en este tiempo. Entendemos eso, pero yo lo que les voy a recomendar a los docentes es, por favor no asignar gran cantidad de tarea. La tarea debe ser cuidadosamente asignada en términos de la cantidad de tiempo que le demande al niño hacerla y en términos del nivel de dificultad de la actividad. Miren, docentes, algo que creo que todo el mundo coincide es que lo ideal sería que un niño, la tarea a un niño no le resulte algo aversivo de hacer. No nos gusta que al niño esto le resulte sumamente desagradable o aversivo y que sea una situación de estrés hacer la tarea. Lo que ocurre es que con bastante frecuencia pasa eso. ¿Cómo tratamos de evitar que eso pase o al menos tratar de reducir el impacto? Bueno, básicamente tratando de manejar estos dos aspectos. Primero la cantidad. Si un niño tiene que hacer un montón de tareas en forma diaria, probablemente esto termine siendo una situación aversiva, tanto para el niño como para la familia. Y en segundo lugar, el nivel de dificultad de la tarea. Este segundo aspecto es muy importante también. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Primero que los papás no son docentes. Entonces, asignar contenido que no se haya visto en clase, que esté muy poco manejado por el alumno, que sea muy novedoso para el alumno, probablemente va a resultar en un nivel de dificultad que genere esta situación de estrés. La tarea es difícil y no nos gusta a nadie, nos gustan las cosas que nos cuesta mucho hacer. Si manejamos la cantidad y manejamos los niveles de dificultad, probablemente la tarea pueda ser un trámite un poquito menos estresante para las familias. Respecto al nivel de dificultad, lo último a decir, no es solamente que los papás no son docentes, sino esto que produce en el niño hacer una actividad que cuesta mucho. Probablemente no sea algo muy motivante. Como a todo el mundo, no nos gusta tanto hacer cosas que nos cuestan. Entonces, si manejamos estos dos aspectos, probablemente hagamos que la situación sea un poco más llevadera para las familias. Y es algo que los docentes pueden hacer y que tienen que contemplar a la hora de sentarse a asignar las tareas escolares.